Música Amigos, hace 40 años en esta esquina de González Prada y Paseo de la República se venden cocos y hace 20 la señora Lila vende los cocos heredó de su suegro, ¿no señora Lila? Sí, mi suegro. De ahí comenzó mi esposo. Y dime una cosa, ¿cuántos cocos más o menos en promedio al día se venden? Depende, hay veces 30 cocos, puede ser 40, puede ser 25, puede ser 50. Depende. Varía de día a día. Claro. Pero en promedio será 30, 35. Claro, así es. Y cuéntame, las cocaditas tan ricas que tú preparas, ¿esas las ten en tu casa en la noche? Sí, preparamos con mi esposo. ¿Y a cuánto está cada cocadita? 50 céntimos. Amigos, son las cocaditas más famosas de aquí, de la zona de Surquibio y Miraflores, de todas maneras. ¿Se venden cuántos? ¿40, 50 diarias? 40 más o menos. 40 más o menos. ¿El futuro tranquilo? Ay, tranquilo, mis hijos estudiando. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Y a todos les has pagado los estudios vendiendo cocos? Todavía, uno está en la universidad, uno está preparándose, uno taxea. ¿Me contabas que Sandra Pelivisani te viene a comprar cocos? Sí, ganó un libro allá en España, con el coco. ¿Con el coco? ¿Que tú le vendes? Sí, sacó un libro. Ya ven amigos, en una esquina, vendiendo cocos, se puede hacer toda una vida y toda una historia. Seguimos con el programa, amigos. El promoviendo Perú.